Y el candidato presidencial de Arena, Norman Quijano, dijo que no le sorprendía lo que había publicado el periódico ABC de España. Lo primero que me preguntaría es si eso causa asombro, ¿verdad? Si causa asombro. Yo creo que a nadie le asombra eso. Yo creo que todos recordamos cuando el señor Reyes cayó abatido en el ordenador de él, había mucha información que vinculaba al señor Merino. La debilidad de nuestras instituciones es la que no hace que esos hallazgos se profundicen. Todo se le da carácter político y se va disimulando y se va dejando. Pero yo creo que esto no le asombra a nadie. La vinculación del FMLN con organizaciones de esta naturaleza tampoco le debe asombrar a nadie. Norman Quijano también aclaró que el expresidente Francisco Flores sigue siendo parte de su equipo asesor de campaña presidencial. El presidente Flores forma parte de un staff de 14 miembros, de 17 decía, con los tres ahora que se suman, que son extranjeros. Entonces forma parte de un staff de 17 personas donde nos reunimos para planificar, no solamente la parte territorial, el recorrido que hacemos. ¡Gracias!